Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, lo presentamos a... Lo habíamos anunciado, lo habíamos anunciado, el doctor Jorge Garaguzo está con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, como ya sabrás, Rodolfo, desde su casa. Un poco más relajado. ¿Cómo dice? Un poco más relajado con lo amarillo, con el semáforo amarillo. Sí, 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 seguramente sí. ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos perfectamente, doctor. Perfectamente. Esto va a traer alivio, por lo menos algo de alivio a algunos sectores. Me llamó la atención el título de la charla de hoy, cansancio y frustración. Estas dos cuestiones, Jorge, que tanto tienen que ver con la cuarentena que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo en la charla anterior había dicho que con el paso del tiempo nos íbamos a encontrar con un cansancio importante que iba a perturbar un poco nuestro pensamiento, nuestra concentración, nuestra forma de tomar decisiones, ¿no? Nos empezamos a sentir realmente agotados, que es algo más que cansancio y que nos lleva precisamente a lo que se está dando en llamar fatiga cognitiva. En general, el miedo que pasamos al principio frente a la enfermedad fue dejando el espacio a toda una sensación de agotamiento, de incertidumbre, de preocupación por lo económico, de hartazgo por las ambivalencias de nuestros políticos y también al aburrimiento, ¿no? Fíjense que lo que nos fue pasando, que no pudimos tener en todo este tiempo un poco de... no podíamos diferenciar los tiempos de trabajo del de ocio, todo era un poco igual, por cierto, sintiéndonos totalmente sobrecargados. El hecho un poco de los cambios de rutina, tanto en grandes, en las personas mayores como en los niños, y los papás teniéndose que dedicar a un montón de cosas que no habían hecho nunca. También un poco los protocolos sanitarios, que tuvimos que aprender a incorporarlos, porque como buenos hábitos, el cerebro tiene que aprender a incorporarlos para después instalarnos. Y por ejemplo, el tema de las videollamadas, que generalmente desgastan. Llega un momento, no sé si le pasa a ustedes, pero a veces suenan... La entrada de videollamados, me empiezan a generar rabia. Es tal la cantidad de videollamadas que hay que responder, que realmente no hay capacidad de concentración para poder dar respuesta a esto. Y este esfuerzo cognitivo es precisamente lo que nos lleva a la fatiga. Entonces, ¿qué es una fatiga? Una fatiga en realidad es un estado transitorio, reversible, ¿no es cierto? Que nos genera mucho cansancio, nos genera también pérdida del interés y de la motivación, dificultades en la atención y en la concentración. Y la fatiga mental es lo que se ha dado precisamente en llamar fatiga cognitiva. Todo esto que en principio es un estado donde entra en juego el aburrimiento, entra en juego la dificultad de concentración, la dificultad con la memoria, en principio puede ser un estado que abarca las cuestiones emocionales, pero en algún momento pueden darnos cuestiones físicas, como dolores musculares, cefaleas, cambios del estado de humor. Entonces, esto que en principio es un estado, si no lo atendemos, puede llegar a transformarse en cuadros psicopatológicos por la depresión. La depresión hace poquito, Ineco, ha dicho que se ha cuadruplicado los casos de depresión, y esto es verdad, nosotros en la institución vemos mucha consulta por cuadros depresivos. Y el cuadro depresivo hay que diferenciarlo del aburrimiento. El cuadro depresivo tiene dificultades con el sueño, con la concentración, se siente como metido en un pozo, no hay en el horizonte una luz, hay pérdida del interés y del placer. La tenemos que diferenciar del aburrimiento. En el aburrimiento no tenemos pérdida de la sensación de placer. El aburrimiento puede ser intolerable, pero no es dañino. A lo sumo debemos soportar una situación, pero no genera una enfermedad. Sí, la realidad que, sobre todo los adolescentes, están padeciendo mucho de eso, mucho de los aburrimientos. Justamente, doctor, le iba a consultar en torno a, bueno, cuál sería el sector etario que más sufre este tipo de fatiga cognitiva, que evidentemente tiene muchas aristas y la incertidumbre también tiene mucho que ver ahí, ¿no? Yo creo que la sufrimos todos. Desde los más chicos, el hartazgo lo van sufriendo todos. Desde los más chicos hasta los más grandes. Con lo cual hay que tener como cuidado en cada área. En este momento creo que no hay una edad determinada. Creo que así como la pandemia nos atravesó a todos, las consecuencias nos atraviesan a todos. Y en realidad, a mí me gusta decir que lo deseable en esta circunstancia es gestionar la angustia que nos genera y no quedarnos habitándola en ella, ¿no? Que esta angustia no nos invada y no nos enferme. Ahora, ¿qué hacer frente a esta fatiga? En realidad, la fatiga implica el esfuerzo cognitivo que nos genera sostener lo que para antes era habitual. Y hay tres pilares fundamentales. La actividad física, la cuestión de la alimentación y el sueño. Bueno, el sueño reparador, eso es fundamental. Porque una de las consultas que se dan más es precisamente las dificultades de dormir. Porque se han cambiado los horarios o porque no tenemos sueños reparadores o tenemos pesadillas o sueños muy híbridos. Entonces, una manera de afrontar esta sensación de fatiga y de cansancio es precisamente reorganizar estos hábitos. El punto uno yo creo que es reorganizarlo. Tanto una alimentación saludable como un ejercicio por mínimo que sea. Ahora, los permisos de caminar y, bueno, según creo que a partir de lo amarillo habrá algún gimnasio que pueda volver a su rutina. El regular el sueño, vuelvo a repetirlo que es importante. El sacar las ideas agobiantes del cerebro. Digamos, tenemos que pasar precisamente de la preocupación a la acción. Eso también nos hace bajar el nivel de fatiga. Y otra cosa que me parece que es importante. No confundir el distanciamiento físico con el distanciamiento social ni afectivo. Esto lo digo fundamentalmente en relación a los mayores. Por cuidarlos, para mi gusto, y yo estoy recibiendo mucho de esta consulta de los mayores, a veces yo les diría que sería importante que pasen, que digan hola y chau, pero bueno, que ese distanciamiento físico no esté puesto en lo afectivo. Ya las llamadas, todo lo que tiene que ver con la tecnología, no alcanza. Necesitamos un poquito de presencia, aunque sea mínima. Y ante todo esto también es importante, por ejemplo, la meditación, el mindfulness que tanto hablan todos los... A ver. Sí, sí, no, que tanto hablan, bueno, la gente de Ípsico, digo, no es solamente... Sí, sí, que tanto hablan los psicólogos de todo Ípsico, y bueno, la meditación y el mindfulness, ¿no? Para la regulación emocional, para la reducción de la ansiedad, y para mejorar lo cognitivo. Correcto. Estamos hablando con el doctor Jorge Garaguzo, estamos hablando de cansancio y frustración en época de cuarentena, síntomas de una fatiga cognitiva. Jorge, desde la psiquiatría, además de estos consejos muy prácticos de cansarse, de caminar, de andar para poder dormir y tratar de regularizar el sueño, ¿la psiquiatría nos puede dar algunos elementos cuando ya hemos sobrepasado ciertos límites? Es que todos estos estados hay que prestarles atención precisamente para no llegar a cuadros psicopatológicos. La fatiga cognitiva, en la medida que empieza el cuerpo a dar señales, podemos entrar en una fatiga crónica. En un burnout, todas estas cuestiones de estrés agudo pueden llevar a patologías más complejas, o como te decía antes, a una depresión. Es ahí donde la psiquiatría aparece para dar el plan psicofarmacológico adecuado o las psicoterapias que corresponden. Doctor, ¿y dónde estaría el límite? Es decir, bueno, a ver, algo, entre comillas, normal en tiempos de cuarentena, seguimos los consejos que nos da el doctor Garaguzo, pero, ¿dónde tendríamos que decir, bueno, perá, acá ya hay que pedir ayuda porque la cosa está pasando de castaño oscuro, como decían antes? Mirá, yo te decía hoy que la depresión está caracterizada por el insomnio, la pérdida de autoestima, el pensamiento negativo, el sentirse en un pozo, no ver una luz, la incapacidad de sentir placer. Y eso es lo que la diferencia del aburrimiento, te decía hoy. En el aburrimiento la capacidad de sentir placer está intacta, pero que no genera mucha frustración. El aburrimiento puede ser insoportable, pero en realidad no daña como daña una depresión. Entonces, muchos de estos síntomas de la fatiga, en realidad son estados reversibles. Pero cuando eso se instala, no dejándonos dormir bien, no siendo efectivos en nuestro accionar, no pudiendo pensar correctamente, es cuando la consulta se hace necesaria. Bien. Correcto. Digamos que destacar entonces esto que es reversible, que es transitorio, pero que no nos podemos dejar estar. Hay que cuidarnos cuando aparezcan estos síntomas, hacer la consulta a tiempo. Exactamente. Yo creo que todos, es lo que yo te decía, todos estamos pasando por algún grado de angustia. Me parece que es humano, ¿no? Correcto. Pero es deseable gestionar esa angustia y no habitar en ella. Mirá, Jorge, lo que nos dicen acá. Yo tengo a mi papá en un hogar y ni siquiera por la ventana nos dejan verlo. Dice, es desesperante tanto para los abuelos como para la familia. Muy triste todo. Es parte de lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí, sí. Es muy triste. Y realmente, bueno, aunque sea, insistan en las videollamadas, aunque no alcanza, porque sí, es muy triste. Y bueno, probablemente ahora que pasamos a amarillo, esto, aunque sea, puedan verlos un poquito. No lo sé. Jorge, el otro día hablábamos con Moreno Huello, uno de los referentes del hogar de ancianos, del hogar de San José, el tradicional hogar que está allí en la avenida Estrada. Y él decía, nosotros hemos presentado protocolos, dice, nosotros tenemos patio, tenemos un lugar grande para que los familiares puedan verlos aunque sea a la distancia. Dice, hasta estamos dispuestos a poner vallas de contención para que el abuelo no se vaya encima del familiar a tratar de abrazarlo. Pero, digamos, estas cosas podrían servir para los hogares que tengan un espacio. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Acordate cuando el geriátrico este que puso en la puerta principal para poder abrazarse, ¿te acordás? En Montevideo, sí, sí. Acá en la calle Montevideo. En Montevideo. En algún momento algunos geriátricos habían puesto un cuarto especial donde con una separación de algún acrílico podían verse. Bueno, todas esas cosas van a ser necesarias. Bueno, ojalá que... Ojalá los protocolos se puedan cumplir, ¿no? Claro, claro. Fíjate que todo es un desgaste. Fíjate cómo de esto que estamos hablando, el tener que cuidarnos, el tener que pensar cada vez, bueno, ¿esto puedo, esto no puedo? Estas son las cosas que nos fatigan. Es verdad. Y la realidad es que todos vamos a atravesar esto. Yo creo que todos extrañamos y todos tenemos temores, ¿no? Esto es en partes iguales y desde esa ambivalencia nos toca transitar todos estos meses que vienen. Correcto. Es la realidad y tenemos que afrontarla. Jorge, te mandamos un saludo, te agradecemos mucho. Siempre es interesante hablar con vos. Hoy, cansancio y frustración, síntomas de una fatiga cognitiva, que lo estamos sintiendo más o menos, pero todos de alguna manera lo sentimos. Gracias por este contacto y, bueno, como siempre, recomendamos que te vean o que vean a los profesionales de Ípsico. Un abrazo. Abrazo, Jorge. Muchas gracias. El doctor Jorge Garaguzo, profesional de Ípsico, bueno, y director de Ípsico, Instituto de Neurociencias. La verdad que vale la pena escucharlo porque es muy claro, recién Sebastián Dinucci también vía mensaje decía... ... ...